Este hecho lamentable ocurrió el 23 de junio de 2018 y ya en varias ocasiones se ha anunciado la licitación y el término del diseño y estudios. Sin embargo, hasta hoy los habitantes del sector se han tenido que conformar con un puente mecano, sin tener más noticias sobre la construcción del viaducto que ya tenía asignado los cerca de 6.000 millones de pesos. El senador de la región de los Lagos, Fidel Espinosa, emplazando directamente al ministro de Obras Públicas por los trascendidos que indican que ya esta y otras obras del territorio se habrían bajado por reasignación de presupuestos. Yo quiero que con el mayor de los respetos plantearle al señor ministro de Obras Públicas que se aclare esta situación. El puente Cancura se cayó hace cuatro años. Hubo un compromiso del gobierno del presidente Viñera que se iba a restituir. En este gobierno, cuando se unió el mes de marzo, se nos dijo que en mayo de este año se ha realizado la licitación. Y hoy día tenemos antecedentes que dos obras emblemáticas de la región, el puente Cancura y el asfalto desde Cochamua a Río Pueblo, están siendo postergadas para próximos años. En cuanto al puente Cancura, el parlamentario señaló que en el gobierno del presidente Viñera ya se inició este proceso de mentiras, que su gobierno iba a presentar una nueva ley de áridos para evitar que tragedias de este tipo sigan ocurriendo, dado que entonces había claros indicios de que la extracción masiva e ilegal de este producto estuvo socavando las estructuras del puente. Este es un puente que cayó, que costó la vida de un compatriota. Pudo significar la muerte de muchas más personas en esa tragedia. Y por lo tanto es tremendamente necesario que se construya a la brevedad ese puente y no se siga postergando como lo pretenden hacer. La gente hoy día está pasando ahí por un puente mecano. Esto no es aceptable, ni para la gente de Cancura, de la provincia de Osorno, ni de la región. Y por eso pedimos que el gobierno restituya estos proyectos a las licitaciones correspondientes en las próximas semanas. En los días pasados se confirmó la postergación de la realización de estos dos proyectos en la región de Los Lagos, lo que molestó al parlamentario y lo llevan hoy a emplazar al ministro de Obras Públicas para que aclare esta situación. Y si fuera necesario llegar hasta el presidente de la república con la solicitud.